Nos encontramos en el aparcamiento que va a la ermita de la Mara de Dios de las Arenes, cerca de Castellar del Vallés y entre Castellar del Vallés y Sant Lloren de Sabay. Hoy vamos a hacer una ruta por la ruta del Valle del Mur, que es la parte más occidental del Parc de Laubaki y Sant Lloren de Mur, y haremos dos cimas pequeñitas, pero muy bonitas, que es la Roca Mur, más conocida como la Locomotora, y luego subiremos a la Pedra Dáliga, bajaremos y abrimos una ruta circular. Let's go! Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si terminé enamorando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes, si me voy regreso breve, esos de mi el colega jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Estamos ya otra vez en la ruta, ahora nos hemos despistado aquí, hemos escogido un atajo para coger la pista que enlaza allí la pista, subiremos por la pista un rato, y luego un sendero, y nos dirigimos ya a la Rocamur, que es nuestro primer objetivo, nuestra primera cima, y luego más atrás está la Pedra de la Liga. Hemos dejado la Rocamur a nuestra espalda. A nuestra espalda, ahora ha parado de llover, pero estaba lloviendo y hemos descartado subir, porque hay que subir ayudados por unos troncos, por unas cuerdas, y está la piedra resbaladiza. Entonces, ahora vamos a subir a la Pedra de la Liga, que ya estamos cerquita. Y ahí a la izquierda tenemos la Rocamur. La Locamur, la locomotora, y más hacia la izquierda tenemos la Mola, no sé si se ve desde aquí. Aquí, justo detrás de este arbolito, está la Mola. Castel de Pera, al fondo. Aquí está Castel de Pera, allí al fondo, y aquí abajo no se ve, está el Marquet de las Rocas. Un sitio muy bonito para hacer varias discusiones. Así que, vamos a subir a la cima. Música Yo soy loco cuando lo muevas así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termino enamorando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, como bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre Yo soy loco cuando lo mueve así